El Espíritu Santo Te quitas los pecados del mundo Por el cielo de Dios Te quitas los pecados del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Por el cielo de Dios Te quitas los pecados del mundo Por el cielo de Dios 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 En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros Por el cielo de Dios Por el cielo de Dios Te quitas los pecados del mundo Por el cielo de Dios Por el cielo de Dios Por el cielo de Dios Oh, creo en Dios, que envían los pecados del mundo del Señor. Oh, creo en Dios, que envían los pecados del mundo. No nos amás, no nos amás. No nos amás, no nos amás.